Hola a todos. Bueno, hace tiempo que no hacía videos, pero creo que hoy les quiero compartir este contenedor que acabo de comprar. Lo que me gustó fue que está certificado por el BPI. Para aquellos que no sepan, ¿qué es el BPI? Bueno, es una compañía de científicos que se encargan de certificar que los productos que están usados para hacer algún tipo de reciclaje sean los correctos los materiales que se van a usar para reciclar. Bueno, ese es punto número uno. Si van a comprar algún contenedor para hacer su reciclaje, asegúrense de que están comprando los correctos y no contenedores de que van a causar algún tipo de drenaje de los químicos, de los materiales con los que se usan para hacer los contenedores. Entonces, bueno, antes de empezar, bueno, les quiero dar un tip súper pequeño, porque pues aquí hablamos de todo, ¿no? Lo que hacer para la casa. Entonces, miren, yo tengo estas plantitas que son las bugambilias en mi país, no sé cómo se llamen aquí. Y bueno, yo lo que hice fue que corté dos ramilletes pequeñitos y muy fácilmente ahora los voy a colocar en este contenedor que ya tiene agua. Y vean qué lindo se ve. Súper sencillo, pero nos va a adornar la casa y se ve súper espectacular. Bueno, ese es el tip número uno que les quiero dar hoy. Vean qué bonito se ve, con unas simples bugambilias, puede hacer su centro de mesa. Entonces, número dos. Ok, volviendo a esto. Pues si ven, yo aquí tengo frutas. Normalmente es lo que vamos a utilizar, las cáscaras. Cosas que no debemos de utilizar en nuestros contenedores son huesos, carnes, desperdicios de comida, porque ya en nuestra comida ya le echamos grasas vegetales, ya le echamos demasiada sal, condimentos, azúcares, que no son recomendados para hacer nuestra compota, que va a ser para poner en nuestras plantas. Entonces, si están haciendo un jardincito afuera, como es mi caso, bueno, esto va a ser de gran ayuda, porque no tiene que estar comprando comida para sus plantas cada tres meses, por ejemplo. Este, aproximadamente una bolsa de comida para nuestras plantas aquí en Estados Unidos, en el Home Depot o esos lugares, por lo regular, van desde los tres hasta los nueve, diez dólares. Entonces, bueno, haciendo esto, pues nos vamos a ahorrar. Cosas que estuve leyendo en la internet, pues para que usted no tenga que leer, yo lo leí por usted, es de que, bueno, esta compota, fíjese que le llaman oro negro, ¿por qué? Porque, pues, nos ayuda muchísimo para, pues, ahora sí que nuestras plantas y ayuda a la economía, ¿verdad? Porque si tenemos comida, pues, obviamente, este, pues, es como si fuera dinero. Bueno, algunas cosas que yo también averigüé es que a algunas personas les gusta poner, por ejemplo, para que su abono, abono, este, le quede súper bien y saludable, necesita de varios elementos. Bueno, uno necesita de las comidas, que es, pues, lo que nosotros vamos a ayudar y apoyar al medio ambiente, que serían cáscaras como del plátano, de las frutas que comemos, este, pueden ser también de nuestros vegetales, podemos añadir también nuestros huevos, la cáscara del huevo lo puede poner ahí, este, y cosas más que nada vegetales y de nuestras frutas. Lo otro que necesitamos para que esto tenga como que una fluidez y se mantenga como que fresco, alguna gente recomienda ponerle hojas o pedacitos de madera o ya sean de cartón, este, para que eso también lo ayude. Así, carbon, pequeños, pequeños, papel, y para la comida, y para la comida, vamos a poner las frutas de las bananas, o los vegetales, no es recomendable ponerlo en la comida, o la comida, porque ya contiene sal, o las olas, y eso no va a dar o composter una buena composición. So, also necesitamos también el aire y agua, so water and air, so that's the elements that we need, so son los elementos que necesitamos. Disculpen si hablo de los dos, pero a veces, este, bueno, tenemos gente que solamente habla inglés, y bueno, me gusta incorporarlos también. Entonces, lo otro así súper rápido es de que, por ejemplo, hay estas frutas, ¿verdad? Las frutas, fruits and vegetables, las frutas y los vegetales, tienen casi siempre algún tipo de huevo, so son huevos de las pestes, so si no quieren que se empiecen a hacer las mentadas bosquitas de la fruta, es importante que usted ponga, por ejemplo, en una bolsa, pone todo, que puede ser esta bolsa, la bolsa verde, o un simple contenedor. Un contenedor lo pone primero en el freezer para matar todos esos huevos, y después lo va a poner aquí, sí, ese es como un paso extra. No es necesario, si a usted no le molesta, este, pues las mosquitos, pues, o sea, no es necesario, recuérdense que esto va para nuestra tierra, so no, no es un problema grande. If you want to take an extra step, you can put it in the refrigerator, kill all the eggs for the pets, and then, for the pest, and then you could put it in the container. If that's like an extra step, it really doesn't matter because it goes to the plants. Ok, so vamos a abrirlo, um, y vamos a ver qué tenemos aquí. So, hay alguna gente que le pone gusanitos de tierra, eh, pues, yo no necesariamente los, los, este, los voy a poner. Vienen aquí con las bolsas, si ven cómo vienen las bolsas, estas bolsas son reciclables, so, eh, las puede tirar o las puede poner junto con la, eh, con el abono, porque son biodegradables. O sea, se supone que este material, por eso les decía, asegúrense que los materiales son, eh, aprobados como biodegradables. O sea, esta bolsita yo la puedo tirar junto con mi, con, eh, mi abono, y no pasa nada porque esto se va a desbaratar y no va a dañar el medio ambiente. Entonces, simplemente vamos a poner, ah, otra cosa que les quería decir súper rápido, no me gusta hacer los dedos muy largos. Este, también pueden poner, si ustedes hacen café, pues, lo que les sobra del café, eh, lo de arriba que normalmente la gente tira, las bolsitas de té, también se pueden poner aquí. Y es muy simple, nada más lo pone y lo que me gusta que lo mantiene cerrado y así impedimos que haya olores. Este, esto, ya cuando se llena, usted lo puede, hay gente que compra otros que son grandes, unos contenedores, se ponen afuera y esos son, este, para también hacer abono, pero un poquito más a largo tiempo. Entonces, si usted cocina todos los días, le recomiendo que compre el que va afuera, que es un poquito más grande. Entonces, esta bolsa se tira al de afuera y se deja ahí por tiempo hasta que se transforma en la tierra. Entonces, hay gente, como le digo, que le pone, eh, ya habíamos hablado de que le puede poner unos pedacitos de cartón, carbón o pedacitos chips de wood, madera, pedacitos de madera. Este, y asegúrese, por favor, que no le eche, eh, como comida, que, que no, no le va a traer ningún nutriente a nuestro abono, pero lo va a dañar. Entonces, también, por ejemplo, si va a reciclar plantitas, eh, por ejemplo, estas plantas o hojas, bueno, sería diferente porque son del jardín. Pero si usted va, por ejemplo, a reciclar unas flores que usted trajo de afuera, normalmente en los supermercados y como las van creciendo, pues les van echando pesticidas. No es recomendable, eso no le recomiendo que ponga algún objeto, cosas que ya hayan sido tocadas con pesticidas y cosas. Entonces, bueno, claro, nuestra fruta también va a traer algún tipo de pesticida, pero normalmente, este, pues, bueno, eh, si usted no lo hace, pues, comencemos a hacerlo, podemos darle una lavadita antes de dejarlas en nuestra mesa. Eh, por ejemplo, yo este, sí, guardé la, la de esta para que no se me salgan mis mandarinas, pero ya toda esta fruta está previamente lavada, así cuando viene mi familia, solamente las agarran y las comen. Bananas, todo lo que usted compre, trata de comprarlo. Eh, que sea orgánico y, bueno, les deseo suerte con su, eh, 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 abono, su cajita de abono, su countertop compost. Este es Joy's, Joy, perdón, Joy es de 2.7 litros, 91 onzas, y, este, trae, eh, 50 bolsas con el, el, este, con el contenedor. Eh, como yo le dije, esto yo lo compré en Ross, eh, pero lo puede comprar en la línea. Normalmente, pues, en Ross hay productos un poquito más baratos. Eh, lo puede comprar, no necesariamente puede haber de otras marcas. Eh, la verdad, no estoy familiar. Gracias.